Gracias, Santos. Bien, como todo el mundo sabe ya por las redes sociales, por los medios tradicionales, se ha anunciado una nueva Marcha Verde y se está convocando a todo el país a que marche iniciando desde las oficinas de la ONSA para protestar, yo digo ya, por todo, ¿verdad? Sí, bueno, al final hay un tema que nos lleva a específicamente las oficinas de la ONSA, pero la lucha continúa siendo contra la impunidad y la corrupción. Y eso es transversal a todos los problemas de la República Dominicana. Para darnos los detalles, tenemos como invitado, como vocero de la Marcha Verde, a nuestro amigo Manuel Robles. Buenos días, Manuel. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días, Andita Vero. Homero, un placer estar con ustedes y poder comunicarme con su audiencia. Cuéntanos inmediatamente todos los puntos que debemos saber para esta convocatoria de la Marcha Verde. El próximo domingo 29, la Marcha Verde está convocando a toda la ciudadanía a la Jornada Nacional Verde, el Día Verde, que consiste en que todas las personas que se identifican con la lucha contra la corrupción y la impunidad lo expresen vistiéndose de verde, poniéndose una corbata verde, una gorra verde, una camisa verde, unos tenis, unos aretes, traje de baño verde si van a la playa, si van al play, una banderita verde. Pero que ese sentimiento del pueblo dominicano de vivir en una sociedad libre de corrupción, libre de robo y de impunidad, se exprese de múltiples maneras. En todos los municipios del país, las organizaciones vinculadas y la ciudadanía vinculada a la gestión de la Marcha Verde están organizando actividades puntuales. Aquí, en la capital, vamos a iniciar la Jornada Verde, el Día Verde, en las instalaciones de la OMSA, la oficina metropolitana de servicios de autobuses, que está ubicada en la avenida 27 de febrero, prolongación 27 de febrero, en Las Caobas. Ahí, a las 9 y 30, estaremos haciendo un plantón, una concentración contra la corrupción, que además de robar, mata. Porque estamos viendo que la corrupción no solo nos quita recursos, sino también que nos mata, elimina vida, que ya ha llegado a tales niveles la corrupción y la impunidad, que los corruptos, para protegerse, para esconder, son capaces de cualquier cosa, inclusive de matar. Así que, vamos todos y todas a participar en esta jornada, cada quien, como lo entienda más conveniente, en su comunidad. Va a haber miniconciertos, pequeñas caminatas, por ejemplo, en Maimón hay una marcha, que se espera que sea contundente. Aquí en la capital, luego de que estemos una hora frente a la onza, vamos a estar en todas las plazas comerciales del país, repartiendo volante, vistiéndonos de verde, conversando con la ciudadanía, sembrando, seguir este proceso arduo de sembrar conciencia, de que solo la ciudadanía, empoderada, participando activamente, puede romper con este régimen de impunidad. Y Manuel, entonces, no es un punto de origen para una marcha, sino es una concentración frente a las oficinas de la onza. Así es, no hay marcha en la capital. Hay una concentración en la onza y luego, diseminado en muchas esquinas de la ciudad y en plazas comerciales, habrán personas con bandera, con cintillo, los carros, se les va a dar sticker, banderita, para que la gente se exprese. La idea es la expresión popular de manera masiva de verde. También hay una marcha verde sobre rueda. Ajá, ¿cómo es eso? Marcha verde sobre rueda, bicicleta, motocicleta, carro, camioneta, van a partir a las 2 de la tarde en la esquina comprendida entre la Máximo Gómez y 27 de febrero. Ahí es el punto histórico donde nació la marcha verde el 22 de enero de este año. Ahí, a las 2 de la tarde, vamos a salir en la marcha verde sobre rueda que va a recorrer todas las calles de la capital. Pero igual... Ese es el mismo 29, el mismo domingo. Domingo 29. De igual manera, en Santo Domingo Norte, por ejemplo, se van a concentrar en la estación de metro Mamatingó y en Santo Domingo Este, en el Megacentro y en otros puntos. En las iglesias vamos a ir a la misa este domingo vestido de verde, con un paño verde. Así que en todos los lugares donde la ciudadanía comparte, participa, va a haber expresiones verdes de repudio a la corrupción y a la impunidad y al sicariato. Manuel, queda claro que lo que quieren es vestir la ciudad de verde, el país de verde, si es posible. Entonces, el equipo de coordinación, porque vemos que son muchas actividades que se están dando de manera simultánea para entonces garantizar la seguridad. Pero más importante, que el mensaje que se lleve sea unificado y que represente lo que quieren los dominicanos, que es el cese de la impunidad y la corrupción y que no pase como en otros momentos donde hemos visto que se ha diversificado y que eso ha llevado a que pierda fuerza lo que queremos lograr. Aquí está claro que estamos atacando un mal endémico, un mal que está en toda la estructura del Estado y que está vinculado a muchos problemas. La ciudadanía ya entiende, asocia, que los problemas en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, como el agua potable, esa falta de acceso a agua potable que padece más del 46% de la población, en gran medida se debe a la corrupción, al robo. Que también cuando vamos a un centro de salud público y no tenemos servicios de calidad, no hay medicamentos, se nos mueren los niños porque falta aire para un quirófano, también está vinculado al tema de la corrupción y la impunidad. Por eso, cuando atacamos la corrupción y la impunidad, estamos atacando todos los males o la base de los principales males que adolece la sociedad dominicana, incluyendo la inseguridad ciudadana, que lamentablemente también tiene que ver con el tema de la corrupción y la impunidad. Tiene que ver también la falta de independencia del poder judicial que garantiza la impunidad a los políticos corruptos. Así que es un tema transversal y por eso el llamado es a toda la ciudadanía, no importa el partido político, no importa la religión, no importa si lo que vas a hacer ese día es deporte, también vístete de verde para hacer deporte, es demostrar una vez más que la inmensa mayoría del pueblo dominicano quiere vivir en una sociedad libre de corrupción y de impunidad. Así que este próximo domingo, todo el día del domingo, vamos a expresarnos a través de algún objeto verde que queremos, que estamos cansados del robo y queremos vivir en una sociedad decente donde el Estado opere en beneficio de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias Manuel por estar con nosotros y ya saben ahí está el llamado, el 29 será un día verde. Gracias.